hola hola a todos y bienvenidos a historia full bueno en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la migración aria al subcontinente indio así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema la migración de los pueblos arios hacia la india fue un proceso que sucedió durante la época prehistórica específicamente durante la edad de los metales la evidencia de esta migración se encuentra en los restos arqueológicos hallados en pakistán y en el norte de la india la idea de una migración aria a la india se encuentra sustentada por una serie de evidencias lingüísticas pero aparte de esto también tiene que ver con otros aspectos como por ejemplo la religión los rituales védicos la poesía aspectos de organización cultural y también aspectos tecnológicos como por ejemplo el uso del hierro y pues los carros tirados por caballos antes de la llegada de los arios en la india existía una importante civilización conocida como jarapa y mojenjudaro las cuales decayeron por el agotamiento de sus recursos naturales en todo caso puede que algunas de estas ciudades hayan estado habitadas en el momento en el que los arios provenientes de las estepas del norte pues hayan incursionado y hayan sometido a la población con facilidad ya que los arios tenían tecnología como por ejemplo armas de bronce armas de hierro y también pues los ya mencionados carros tirados por caballos esta hipótesis de la migración aria a la india es un tema de debate dentro de los académicos internacionales y también dentro de los académicos locales de la india porque no se sabe a ciencia cierta quienes eran los habitantes originales del subcontinente indio esto se debe al hecho de que hace 74 mil años antes de cristo sucedió la super erupción del volcán de toa la cual pues mató a la gran cantidad de poblaciones prehistóricas que habitaban en el subcontinente indio años después aproximadamente en el 30 mil antes de cristo a la india comenzaron a llegar una serie de pueblos que se conoce como los negritos los cuales son un grupo étnico que habita en el sur de asia y también en el sureste asiático en lugares muy aislados estos pueblos físicamente tienen muchas similitudes con los pigmeos de el áfrica central pero desde el punto de vista genético ellos están más emparentados con los pueblos austronesios que son pueblos originarios que habitan en oceanía entonces a partir de esa fecha empezaron a llegar pueblos de los negritos y también de los austronesios entonces parece ser que los sobrevivientes prehistóricos de la india que habían sobrevivido a la super erupción del volcán de toa se terminaron fusionando con los negritos y con los austronesios aparte de esto pues los negritos como pueblo también son muy similares a los pueblos adivasi y andamaneses los cuales habitan en el sur de la india y en las islas de adamán nicobar y sentinel en todo caso un 60% de la población de la india actual pues está emparentada genéticamente con los pueblos de los negritos y de los austronesios mientras que el resto de la población pues tiene genética de otras poblaciones también hace parte del debate el alcance y el carácter civilizador que tuvieron los pueblos arios sobre los habitantes de la india ya que cuando los arios llegan a la india ellos comienzan lo que es el periodo védico en el cual pues según una obra literaria de la india conocida como el rig veda pues ahí se narran los enfrentamientos entre los arios y los drávidas estos últimos eran pueblos de características físicas distintas a la de los arios y por lo tanto se les consideraba impuros desde el punto de vista religioso y de moral entonces sucede en este punto que el tema de los arios ha sido tergiversado por ciertas ideologías aparte de esto los británicos cuando dominaron sobre la india en tiempos de el raj británico durante el siglo 19 y el siglo 20 pues ellos retomaron esta narrativa y la justificaron para argumentar su dominio colonial sobre el pueblo indio aparte de esto y del lado de lo que son los académicos de la india pues el tema de esta migración aria es ampliamente rechazado ya que pues se considera como un irrespeto a la cultura india entonces se ha argumentado que los arios originalmente eran de la india y que ellos realizaron su migración desde la india hacia hacia central y de ahí hacia europa lo cual explicaría las conexiones lingüísticas a pesar de ello los académicos internacionales rechazan ampliamente estas ideas ya que ellos argumentan que existe suficiente evidencia arqueológica y también lingüística que indica que la migración de los arios sucedió de afuera hacia adentro no de la india hacia afuera entonces pues esto ha generado toda una controversia acerca de esta teoría de la migración los arios que se establecieron en el norte de la india ellos son originarios de la cultura de sintashta la cual se encuentra ubicada entre europa y el asia central luego ellos comenzaron a integrar lo que es la cultura de andronovo que se encuentra en asia central y siberia estas culturas se originaron y desarrollaron durante la edad del bronce y sus habitantes iniciaron migraciones a finales de esta edad del bronce y comienzos de la edad del hierro que coincidieron con la etapa final de la cultura de jarapa y de mojenjodaro estos pueblos migrantes que provenían desde las estepas del norte ellos hablaban versiones primitivas de el idioma ario y del idioma iranio lo que se conoce como proto ario o proto indo iranio ellos se establecieron en las cordilleras del hindu kush y allí entraron en contacto con la cultura de jarapa y de mojenjodaro no se sabe si esta asimilación fue pacífica o violenta en todo caso estos migrantes y lo que quedaba de la cultura de jarapa y de mojenjodaro se mezclaron y dieron origen al periodo védico en el cual se desarrolló la obra literaria de Enric Veda ya durante la edad del hierro esta migración de los pueblos arios sucedió de manera lenta pero continua no fue de un momento para otro ni tampoco fue rápidamente como a veces se puede interpretar ya que este movimiento migratorio demoró muchísimos años inicialmente estos migrantes se establecieron en la llanura indoganguética pero luego se fueron estableciendo más hacia el suroeste donde fundaron una serie de reinos ya que todo este territorio pues básicamente abarca el norte del subcontinente indio y también incluye pues la región de Pakistán la evidencia arqueológica y material que pues indica que esta migración realmente tuvo lugar lo podemos encontrar en este mapa y también pues en las culturas y la evidencia material que se ha podido encontrar gracias a los estudios de la arqueología por ejemplo la cultura de Sintashta la cultura de Andronovo la cultura de Jazz la cultura de Bactria Margiana la cultura de las tumbas de Gandhara la cultura de los depósitos del cobre la cultura del cementerio H la cultura de la cerámica gris pintada y otros asentamientos más pequeños que aún no han sido clasificados el Rig Veda es el documento más antiguo de la tradición védica y también es el documento más antiguo que tiene inscrito pues el idioma indoeuropeo como tal el Rig Veda cuenta una serie de acontecimientos que generalmente se interpretan como mitológicos pero aparte de ello también cuenta otras características que posiblemente tenían estos pueblos invasores que provenían desde el norte desde el punto de vista específicamente de interpretación histórica se puede evidenciar que estos pueblos contaban con tecnología como por ejemplo carros tirados por caballos eran una cultura móvil y nómada y también poseían armas que posiblemente eran de bronce o de hierro esto no se sabe con exactitud porque el documento como tal no especifica qué tipo de metales eran aparte de esto se cuenta el enfrentamiento que sostuvieron estos pueblos invasores con los habitantes originales o nativos de la India llamados Daza o también conocidos como Dravidas los cuales pues en sus enfrentamientos pues eran completamente diferentes a nivel lingüístico cultural social y tecnológico por lo cual pues se les caracteriza o se les llama como impuros o inmorales entonces pues aquí podemos entender que estos migrantes pues sostuvieron una serie de guerras con estos habitantes originales y pues todos estos aspectos hacen parte de lo que es la interpretación histórica de esta obra desde el punto de vista religioso el Rig Veda es el libro más antiguo de la tradición védica el cual está compuesto por una serie de himnos los cuales pues se encuentran escritos en el idioma sánscrito védico aparte de esto pues este libro es el más antiguo de una serie de cuatro libros conocidos como los Vedas y que son muy importantes en la religión del hinduismo los estudios filológicos y lingüísticos indican que la obra del Rig Veda fue compuesta en el actual Pakistán aparte de esto es importante destacar las similitudes que tienen los dioses descritos en esta obra literaria con otros dioses de otras culturas alejadas geográficamente por ejemplo en el Rig Veda se habla de Diospitar el cual pues es el equivalente de Cronos y también se habla del Dios Indra que es el equivalente del Dios griego Zeus de hecho la historia también es muy similar ya que el Dios Indra vence a Diospitar y en la versión griega pues Zeus vence a Cronos destronándole aparte de esto el Dios Indra que como mencionaba anteriormente es el equivalente de Zeus también es el equivalente de otros dioses como Júpiter en la versión latina Tir para los pueblos germánicos y Mitra para los persas otro ejemplo lo encontramos con la diosa Ushaz la cual pues es la diosa del amanecer ella tiene su equivalente griego que es la diosa Eos y también su equivalente romano o latino que es la diosa aurora otro ejemplo lo encontramos con el dios Varuna el cual pues es el dios del cielo y de la lluvia y su equivalente sería el dios urano por último es importante mencionar el impacto lingüístico ya que el idioma sánscrito y las lenguas indo arias fueron por ejemplo habladas por la élite de la civilización que se desarrolló en mesopotamia aparte de esto el idioma sánscrito se difundió a través del sureste asiático hacia central y hacia oriental en tiempos del budismo ya que esta religión se originó en la india entonces el idioma sánscrito fue importante para el desarrollo de las lenguas locales por lo menos así lo fue por ejemplo en el sureste asiático hasta que la región fue islamizada en el siglo séptimo otro ejemplo de esto lo encontramos en los canas que son pues las sílabas japonesas las cuales tienen similitudes con el alfabeto de vanagari de el idioma sánscrito aparte de esto también encontramos el ejemplo de ello en Europa ya que las lenguas indovarias están emparentadas con el idioma iranio y también pues con las lenguas indoeuropeas que son básicamente los idiomas que tienen los países europeos y que también son hablados en otros lugares debido a la colonización europea que pues estos países llevaron a cabo durante el siglo 16 por lo tanto pues las lenguas indoeuropeas son de pues los idiomas más hablados en el mundo y pues están emparentados con las lenguas iranias y también con las lenguas arias bueno hasta acá llega el vídeo si les gustó pueden dejar su like si no les gustó pueden dejar su like o también pueden dejar su comentario nos vemos hasta el siguiente vídeo y muchísimas gracias por su atención